Retomamos, Maru, entonces lo que veníamos hablando. El presidente ya anunció la cuarentena se extiende, pero podría haber algunas o va a haber algunas reactivaciones. Hablabas recién de los bancos, repetimos la información, con turno, con turno, con turno. Fortalecer las compras online. Claro, es la manera de darle una posibilidad de reactivación a los comercios, a los grandes, a los chiquitos y a los medianos, ¿no? A todos. Los chiquitos, ¿cómo harán? Digo, porque por ahí algunos no tienen página web o no tienen soporte de ventas online. Bueno, apuestan o apuntan a redes sociales, hay que ver cómo se instrumenta, pero insisto, Caro, es un desafío eso, porque hoy ni los supermercados están pudiendo hacer la entrega de la compra digital en tiempo y forma. Hay que ver con el paso de los días si logran mejorar eso. Fábricas del interior, ¿por qué lo pongo? Porque una de las cosas que se conversó ayer y que evalúan en el gobierno nacional, todo esto, y hago un paréntesis, es en evaluación. Seguramente vamos a conocer el detalle cuando el presidente confirme o no la extensión de la cuarentena y en qué término se hace. Ahí algunos decían el domingo, otros el sábado. Va a depender un poco de cuándo los epidemiólogos, este grupo de científicos que asesora al presidente en materia sanitaria, le dé su opinión y lo que decía el presidente. No es lo mismo, por ejemplo, una fábrica textil en la zona de Lamba, en la región del Conurbano, que una fábrica textil en el interior bonaerense. Digo, textil por dar un ejemplo, metalúrgica, cualquiera. ¿Por qué? Por la concentración de población en el interior, tal vez las maneras de llegar, de ese trabajador, de llegar hasta el puesto de trabajo en la fábrica, hasta el parque industrial local, no genera lo que podría generar en el Conurbano bonaerense de la aglomeración en el transporte público. La masa de trabajadores es menor, los trabajadores quizás pueden ir en transporte privado o un transporte privado que pueda facilitar la empresa o la industria que produce. Van un poco más por este lado. Quizás pudiéramos empezar a ver alguna reactivación más rápida en el interior que en la región del AMBA, que al mismo tiempo es la que concentra el 70% de los casos de coronavirus. Entonces, ahí me parece que podemos ver como dos escenarios. Uno en el AMBA y en las provincias donde hay transmisión comunitaria, y otro en aquellas provincias del interior donde no hay transmisión comunitaria. Construcción privada energética, igual que las actividades notariales, son algunas de las que ya están exceptuadas de la cuarentena, que vieron que desde que se extendió, digamos, desde que estamos en esta segunda fase de la cuarentena, algunas actividades fueron a través de decretos o resoluciones administrativas e ingresando en lo que llamamos trabajos esenciales. Bueno, las energéticas están en esa excepción y también la actividad notarial, y déjeme que haga un comentario cortito con esto. Sí. Hoy muchos se preguntaban, che, ¿los escribanos van a trabajar y los judiciales no? El argumento para que la actividad notarial funcione, y si uno lee la letra chiquita, es en aquellos casos en que sea fundamental, o imprecedible, digamos, la actividad notarial, el que se hace el escribano, digamos, es, ¿saben pensando en quién? En los jubilados, en los mayores de 65 años o de 70 años que necesiten salir y que hacer un trámite, por ejemplo, y que necesiten la habilitación, o sea, un poder que habilite a un familiar más joven o a otra persona para que pueda hacer el trámite por ellos. Eso es importante, Maru, ¿no? Porque eso evitaría también que se...